Buenos días a todos y a todas. Esto es San Juan de la Playa Los Quebrantos. Buen sitio para hacer sur y aprender a hacer sur con rompiente norte. Ahí le ponen su chabola, sus vestuarios, los chiringuitos, cambia todo un poco. Y esto es lo que tenemos. Ahora está la marea llena. Cuando bajas puedes pasar por aquí. Ir todo por la playa, tranquilamente. Todo por aquí. Hay que tener cuidado con la marea. Sabéis que la marea sube y baja cada seis horas y doce minutos. Lo digo para el que no sea de mar. Y si te cierra la marea, pues te subes por aquí, por unas escaleras que hay todo esto. Ahí detrás están las balizas del aeropuerto. Está la marea muy guapa, ahí. Hemos subido por aquí, que me cortó un huevo. Un auto yo de... Hay que coger la bici. Y en el fondo el codillero, vidío, el reveón, las colinas. La barra de San Esteban, en Francia, en San Esteban, en San Esteban, con la mar. Allá arriba está el monte de Gamoneo. Ahí no tiene unas vistas muy guapas. Tiene un mirador ahí, que ves la arena, ves la mar, ves... Muy guapo. Lo recomiendo. Y ahí detrás de todo esto está Ranunque. Y ahora, pues nos vamos a ir. a desayunar. Pues son las siete y media de la mañana. Cuando mejor se anda por aquí. Hay tres pescadores allí. La isla de la Deva. Allá al fondo, al fondo, al fondo, está... Vallas. Este es el Pozaco. El río Yumeras. Y todo por aquí, por la falda del monte este. Antes había un camino, pero... Que lo usaba la Guardia Civil para vigilar. No sé a quién, pero bueno. Pero ahora está cerrado. Y aquí los grafitis. Bueno, los grafitis. Las gamberradas. Porque no son ni grafitis. Una lanchita que sale. Y aquí lo dejo. Venga, chao. Que tengáis buen día.